La tarde de este lunes fue presentada la nueva licencia de conducir. El secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monrath Villaseñor, señaló que se agregan dispositivos de seguridad y además iniciarán con las citas por internet para evitar que los ciudadanos tengan que hacer largas filas al momento de hacer el trámite. Las citas por internet serán en la página www.http.citas.jalisco.gov.mx-vialidad